Hola, bienvenido gente a Animangas 90 World. Yo soy Manu y estoy abriendo un nuevo proyecto con idea de compartir esto que me gusta a mí como a tantas otras personas que es el manga, el anime, todo el mundo, el entretenimiento en el mundo o en la movida de Japón. Bien, quería comentarle antes que nada que la primer reseña o review que voy a hacer va a ser un manga y un anime que está dando de qué hablar acá en nuestro país, Argentina. Soy argentino. Bien, empezó a serializarse más o menos en el año 2018 ya en Japón, 5 de marzo para ser más preciso. Y en Argentina se empezó a serializar el año pasado. Jujutsu Kaisen literalmente lo traducen como guerra de magia, en España, los españoles lo trajeron como guerra de hechiceros y acá como con tiendas de brujería lo trajo Panini que lo está licenciando acá. Puede tal vez un poco estar desacomodada la idea porque no tengo ningún guión ni nada, trato de que sea todo fluido. En realidad me dedico a hacer otra clase de contenido, pero en esta ocasión quería compartir esto. Bien, sin más que agregar, les muestro primero los tres primeros numeritos que editó Panini. El 1, el 2 y el 3. Después vamos a hablar un poquito más a detalle y vamos a hablar tal vez un poquito sobre cómo es la edición. Y como dice el título, el unboxing del tomo 4. Tapa acá porque me olvidé que tenía mis datos porque ya los había dejado pagados. Dato curioso se vende muy muy rápido, así que si les gusta no se queden sin su tomito. Bien, sin más que agregar, paso a mostrarles los tomos que salió hasta el momento y el unboxing del tomo número 4. Ahí mientras voy abriendo hablamos un poquito del tomo en general y de qué es lo que va la trama. Para usted va a ser un ratito, yo tengo que acomodar todo. Nos vemos ahí en un rato. Bien, acá estamos con la otra cámara ya. Para usted fue un ratito, yo me tuve que reacomodar todo. Bien, acá está la edición del manga. Un poquito de la sinopsis del manga. Tenemos como protagonista Itadori, que antes de convertirse o de entrar a la escuela de jutsu, donde aprenden brujerías, conjuros, hechizos, todas esas cosas, para poder pelear contra las maldiciones, previamente él estaba en su escuela secundaria, en un club de ocultismo, donde ahí encuentran por primera vez con sus amigos una caja que contenía el dedo de Sakuma, que era una de las maldiciones más fuertes, que es una de las maldiciones más fuertes dentro del mundo de Jujutsu Kaisen de momento. Bien, este fue el primer tomito, Tancobo, de Panini, Argentina. Trae con sobrecubierta. Nos trae siempre un Jujutsu corto, o paseo de Jujutsu, acá lo ponen. Trae con su marcador. Lo mismo que la portada. En la parte tercera dejamos el marcador a un costadito. El lomito, que está otra vez y Tadori. Este envían un poquito sobre lo que les contaba. Es que acá vemos un poquito que tiene fuerza, una fuerza increíble. Ahí está cuando el profesor de educación física le quiso boicotear el club de ocultismo al compañero. Y bueno, acá vemos por primera vez cuando aparecen las maldiciones. Ahí está su amigo, que la arroa ahí, no sé, que un bicharraco. Y la amiga ahí, que son los personajes de sus amigos del centro de ocultismo, del club de ocultismo. Cuando se come el dedo de Sakuma, que creo que está... Me olvidé de mencionarle, como le dije, no está nada armado. Hay un guión. Tiene un anime, que por ahí fue donde lo conocí, primero. Este, de momento tiene... No, 18 episodios, más un especial. Este... Ahí vemos cuando ya se enfrenta a su primer maldición, que de momento utiliza un elemento maldito que contenía energía maldita. Está muy, muy linda la edición. Ah, y la parte de atrás, me olvidé de mostrarle, también tiene un... Este bicharraco, así que aparece. Esta maldición. Esta maldición aparece también en este tomito. Bien, este es el tomo 1. Me gusta porque es... Se puede doblar bien el tomo, lo podés leer tranquilo. Con respecto a la traducción, me gusta. No es tan argentinizada, o... No sé, a mí me gusta. La verdad. Bien, vamos con el tomo 2, rapidito. Itadori, Fushiguro, su amigo. Ahí estamos, vemos que convocó a uno su Shikigami, o Shikigami, no sé cómo es que le dicen. Otra vez Giga Kutami. Otro cortito, me encanta. Esos extra. El mangaka es un loquillo. Ah, en el segundo tiene la presentación de los personajes. Itadori, Fushiguro, Satoru, Gojo. Iguchi, Iguchi, me hace cagar de risa porque es un cagón. Novara. Bien. Y así. Un poquito, no, no, no quiero spoilear. Este enemigo cuando apareció, me encantó. Creo que es uno de los que más me gustó de las maldiciones también. Bien. Acá vemos a Sakuma, cuando toma el cuerpo de Yuhi, ¿no? Cuando lo posee. Porque el chabón lo quisieron matar a Itadori. Pero bueno, decidieron que... Maki. Genia total. Bien, así un poquito rápido. Uy, este cabeza de... De cómo es de... Ay, no me sale de cabeza volcán. Bien, acá aparece otra maldicencita. Y las partes de atrás de los tomos son en negro, completamente. Bien. A ver, vamos con el tomo 3. Novara aparece en el tercero. Muy, muy linda portada, la verdad que me gusta. Otra vez que Akutami, con sus características, historias cortas. Que el tercer tomo, la verdad que me dejó muy, 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 muy manija. Este... Cuenta muchas cositas lindas. Trae extra. Estos extras. Acá, a ver, a ver, ya lo sé. Estos extras valen oro. Muy, muy bueno. Les puedo asegurar que acá hay otra. Miren lo que es esta ilustración. Cabe resaltar. No soy dibujante. Y mucho menos, quien para decir el arte de cada mangaka. Pero, la verdad, Gege Akutami, creo que en su estilo, sobresale en decir, es diferente. Como cada mangaka a la hora de sus dibujos. Pero tiene un chiste, un zoom que... Un swing, perdón. Que hace que te atrape. La historia es muy buena. O a mí me atrapó. Acá vemos los tres tomitos. Ya vamos a abrir el cuarto. Vamos a hacer un unboxing acá. Como estaba diciendo su arte, tal vez para muchos es muy insulso o carece de más detalles. Pero, para mí, va muy bien con lo que es la historia en general del manga o de la obra. Bien, vamos a ir con el tan esperado cuarto tomo. Ahí tapo los datos porque me olvidé. Bien, vamos a abrirlo. Tengo acá una tijerita para abrir. Una tijerita súper noventera. Antes te regalaban esto en la escuela. Así que, vamos acá. Vamos a abrir. No quiero hacer daño al tomo. Ahí está. Esto salió el primer viernes del mes de febrero. Acá, si mal no recuerdo. Le voy a estar poniendo bien la fecha de cuando salió el primer tomo. Que se publica mensualmente acá en Argentina. Esto estaba impreso acá también, en Argentina. No como a comparación de Dr. Stone, que está impreso en México. Bien, acá vemos que trae este separadorcito o esta propagandita de Crunchyroll. Donde podés ver el anime si querés. Si no lo mirás online, en cualquier otra página. No es necesario Crunchyroll, creo. Bien, ni a ver cómo nos gusta esta cosita. Es una propaganda, pero creo que hace mucho, 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 mucho. Acá unas instrucciones de cómo acceder a Crunchyroll, a la suscripción. Aclaro, es los 30 días de prueba gratis. Una vez que te trae un código, para que lo tengas gratis por un año. Que se yo, no sé cómo se pagará Crunchyroll. Yo la verdad que miro la versión gratuita, nada más. Bien, el tomito acá. Este tomo está fatal. No lo leí. Y sí, sigo el anime, pero no lo... Se me movió toda la cámara. No lo leo scan al manga, porque no me gusta hacerme spoiler. Abarca esto hasta la pelea donde están las diferentes escuelas. La de Tokio y la de donde está Itadori. Bien, acá vemos de la sobrecubierta. Hace un poquito de spoiler. Y otra vez con, tipo cabeza de pendrive. Dos kilobytes. Nada. Su cortito ahí. En esta portadita salió Satoru. O Gojo. Tan... O sea, es furor entre las fanáticas de Jutsu Keisen creo. Con sus ojitos ahí de... Cuando hace su expansión de dominio. Bien, acá la sinopsis de... ¿Qué es lo que va? El tomo. Uy, este me encanta, porque... Te voy a matar, se llama. Me olvidé decir que cada tomo trae... Una diferente leyenda. O un diferente título. Que el primero... Bueno, contiendas... Vuelvo al primero, contiendas de brujería. El segundo... La encarnación del mal. La encarnación... Del feto de la maldición. Y... El tomo tres. El alivino y el castigo divino. Bien. Ahí está Satoru. Con su... Ojito ahí, con su lengua para afuera. Bien, ya mostré la parte de atrás. Wow. Qué bueno. Qué buena la maldición. Una arañita, el tomo negro. Otra vez en el lomito... Está... Guyu. Bien. ¿Qué dice? Vamos a ver. Uy. Voy a hacer un spoiler mal. Wow. Buenísimo. Buenísimo. Me encanta. Y ahora lo voy a leer tranquilo. Acá donde aparecen... Los de la escuela de Tokio. La hermana de Maki. Buenísimo. Buenísimo. Llega hasta donde pelea... A ver acá en la presentación de personajes seguro van a estar los nombres. Bueno, faltaron... A ver si en la segunda hoja... No. No trae nada. Cuarto tomito es el Jutsu Keisen. El tomito sale todos los meses. De momento va sin retraso. Bueno, en... Enero se atrasó un poco por cuestiones de panini, creo, o de imprenta. Y de momento tenemos los cuatro tomitos. Tomo uno. Dos. Tres. Y cuatro. Que se van agregando a la colección. Y acá tenemos prácticamente... Creo yo, los cuatro personajes que vamos a ver recurrentemente en el... En el manga y en el anime. A... A Itadori, a Fushigoro, a Novara y a... Ay, de Goyo. Bien, gente. Y antes de terminar el video, una noticia que Panini Justa había anunciado... Una vez que yo ya empecé a editar todo el video. Y es sobre Jutsu Keisen. Que van a estar editando el tomo cero. Que va a salir ahora en el mes de marzo. Ahí como pueden ver en la publicación que hicieron en sus redes sociales. Tanto en Instagram como en Facebook. El título que va a llevar es... De Nika Jujutsu Metropolitana de Tokio. Tomo cero. Oscuridad resplandeciente. Y vemos ahí al protagonista principal en la portada. Que es Jutta. Que esto es la precuela de Jutsu Keisen. Antes que esté tal cual. Ahora le pongo ahí en pantalla las palabras de Panini. Deseándole un feliz día de San Valentín para todos nosotros. Y que nunca le dejamos de manifestar su amor. Y ahí les dejo un poquito en pantalla para que ustedes puedan leerlo bien. Va a estar muy, muy bueno. Ya que va a salir ahora en marzo. El mes que viene. Vamos a poder disfrutar de esta secuela de Jutsu Keisen. Que tiene como protagonista a Jutta. Que va a estar apareciendo ahí. Cabe resaltar que esto es antes de Jutsu Keisen. Que fue una idea que tuvo el mangaka Gage Akutami. Y esto como tuvo muy buena repercusión. A partir de esto se fue serializando el manga como tal. Bajo el nombre de Jutsu Keisen. Posteriormente. Bien. Sin más que agregarle chicos y chicas. Si les gustó suscríbanse. Denle like. Y nos estaremos viendo en el próximo video. Tal vez reseñando un poquito esto de Jutsu Keisen. El tomo cero. Eso es todo. A disfrutar. Y nos estamos viendo. Hasta la próxima.